enciendan sus cámaras enciendan sus cámaras Llanos, Tacanga Coelho sus cámaras por favor para proceder a tomar la asistencia recuerden chicos que la asistencia está incluida tu presentación personal ya saben chicos ¿qué pasó Allison? ese cabello se le dijo en la clase pasada recuerde que es su calificación a ver enfóquense bien enfóquense bien bien esta es nuestra segunda clase ¿verdad? la primera ya les di las pautas ¿cómo íbamos a trabajar? ¿verdad? bien parece que por ahí se han quedado dormidos todavía algunos de sus compañeros hagan el efecto multiplicador comuniquen a sus compañeros que la asistencia a la clase a través del Zoom es obligatoria ya chicos ha cambiado la calificación es decir ahora tiene un mayor porcentaje bien mientras vamos tomando la lista esperemos que se vayan incorporando listo Albino Sánchez 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 Buenos días, mis Buenos días, hijo Dulce Condori Dulce Condori González Terán Se siente, mis Buenos días Lázaro Mamani Lázaro Mamani Llanos Zambrano Llanos Zambrano Presente Buenos días López Pancorvo Buenos días, hija López Pancorvo Mejía Torres Mejía Torres Munaya Cóndor Munaya Cóndor Nicasio Huatuco Nicasio Huatuco Orozco Gabriel Orozco Gabriel Pajares Morales Pajares Morales Quiñones Arevalo Quiñones Arevalo Salazar Caro Salazar Caro Salazar Damián Salazar Damián Tacanga Barreto Presente, mis Buenos días Tello Ramírez Tello Ramírez Vargas Vargas Ronceros Vargas Ronceros Subiate Valle Subiate Valle Bien, alguien que no lo haya mencionado Listo Listo Se acaba de incorporar Albino y Pajares ¿Verdad? Albino Buenos días Buenos días Buenos días ¿Verdad? Hay que hacer un poquito más puntual ¿Ya? Enciendo su cámara Pajares Pajares Enciendo su cámara Muy bien Buenos días Ya están incluidos en la lista de la asistencia Ya chicos A ver Ya saben ustedes que se manda el enlace y luego procedemos al llamado de la asistencia en un máximo de cinco minutos mientras se van incorporando sus compañeros pasados los cinco minutos pasados los cinco minutos de haber concluido con el llamado de asistencia ya no se admite que ingresen a la clase porque estarían interrumpiendo saben que mientras se va haciendo el desarrollo se va tomando pues las intervenciones ¿Verdad? Subiate acaba de ingresar ¿Verdad? Enciendo su cámara Buenos días Buenos días hija Listo Ahí les voy a compartir para dar inicio a nuestra clase recuerden que este mes estamos celebrando tres fechas muy importantes y esta primera semana pues estamos con la semana de la educación vial ¿Verdad chicos? bien no se olviden de ingresar a a la página del colegio ya está colgado el video referente a la semana de la educación vial el cual ya deben revisarlo ustedes para que la siguiente clase en base a lo que hayan visto escuchado en el video se les va a evaluar no solamente en mi curso sino en todos los cursos que están llevando así es que no se olviden de ingresar a la página del colegio y ver el video correspondiente a la semana de la educación vial y también darle su check me gusta ahí para que para que suba pues este el llamado a que puedan ver los videos del colegio bien cuando hablamos de educación vial nos referimos a cómo educarnos en el sentido de prevención contra los accidentes de tránsito ¿verdad? ¿verdad por ahí González? ¿cierto? González ¿me escucha González? si me está escuchando contesta recuerden que tienen que contestar ¿ya? no me escriban en el chat porque no lo voy a leer por eso les estoy preguntando dirigiéndome con sus apellidos para que me puedan contestar bien entonces la educación vial pues va a ser una forma de prevenir muchos accidentes de tránsito ¿verdad? recuerden que muchas muchos de estos accidentes ocurren por negligencia propia es decir por nuestra propia negligencia a veces tenemos los puentes peatonales y pues por la pereza la flojera no las cruzamos como corresponde y nos vamos pues por la misma pista cuando están a veces circulando los carros vemos a una distancia que aparentemente se ve lejos ¿no? pero no nos damos cuenta a veces están demasiado cerca y por ese lado a veces suceden los accidentes de tránsito ¿no? entonces esta semana de educación vial es justamente para eso para formarnos y pues tomar conciencia de la importancia que es nuestra vida y cómo prevenir pues estos accidentes de tránsito luego nos dice que tenemos el día internacional de la paz pues el día internacional de la paz se celebra el veintiuno de septiembre luego está el día de la primavera y la juventud a desarrollarse el veintitrés de septiembre bien antes te tengo que hacer mención de algo muy importante chicos ustedes habrán notado que nuevamente la tierra está temblando ¿verdad Coelho? sí ¿verdad? ¿y qué debemos hacer para estar prevenidos? ¿Cohelo? entre los templos claro ¿cómo debemos estar preparados ante un movimiento sísmico de gran magnitud? con una mochila sigue sigue te escucho sigue vamos con una mochila preparada con víveres que no que no se caduquen de manera rápida y agua esto es lo que nosotros llamamos las mochilas de emergencia ¿verdad? así como lo acabas de manifestar debe contener pues alimentos no perecibles es decir que no caduquen rápidamente agua ¿verdad? se imaginan ustedes si no tomáramos agua ¿cómo estaríamos? ¿verdad? dicen que el ser humano puede aguantar días sin comer pero sin dejar de sin tomar agua no lo podría hacer ¿verdad? otra forma pues también de estar preparados es realizando ¿qué? Albino Albino Luis ¿otra manera de estar prevenidos ante un movimiento sísmico? estar cerca cerca a las columnas que vamos vamos hijo vamos claro acerca de las columnas que nos pueden ayudar o sea aparte de buscar sí sí dime claro aparte de buscar pues las zonas seguras como las las columnas ¿no? siempre nos dicen póngase debajo de la columna de la viga ¿no? pues otra forma también de estar preparados ante un movimiento sísmico es realizando simulacros de sismo pues chicos en familia en casa debemos realizar simulacros pero recuerden que estos simulacros deben ser tomados con mucha responsabilidad y sobre todo mucha seriedad y si tenemos animalitos también chicos ellos necesitan también de nuestra protección al igual pues también a realizarle sus mochilitas de emergencia al igual con alimento no perecible agua y tener a la mano pues sus correas de esa manera vamos a estar prevenidos ella se ha pronosticado un movimiento fuerte acá en Lima ¿verdad? si ya lo han escuchado esperemos que no suceda pero ya debemos estar preparados ante lo que pueda pasar bien ahora te voy a hablar del valor del mes el valor del mes es amistad y sinceridad no se olviden también de practicarla será importante la amistad subiate subiate porque será importante la amistad hija porque es importante tener personas en quien confiar ¿te imaginas si tú no tuvieras amigos? ¿cómo sería tu vida sin amigos? pues si fue feo aburrido ¿verdad? tenemos pues nuestros amigos a veces nos ayudan pues a o nos escuchan hacemos travesuras en fin ¿no? y también nuestros padres también son nuestros amigos debemos confiar también en ellos ¿quién mejor que ellos que nos puedan dar consejos positivos? que nos puedan guiar ¿verdad? bien el valor de la amistad es muy importante hay que saber valorar pues la amistad del prójimo y dígame en cuanto a la sinceridad si es que no somos sinceros podemos conservar amistades llanos 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 ¿sí miss? si no somos sinceros ¿podremos conservar a nuestras amistades? no ¿por qué? porque en una amistad se basa en la sinceridad y en decir las cosas muy muy bien una amistad se basa en que en la sinceridad ¿verdad? nos dice que la sinceridad es un valor muy importante en las personas ya que es la capacidad de no faltar a la verdad nosotros siendo sinceros pues podemos conservar muchas amistades a la vez pues si tú también quieres que sean sinceros contigo pues tú también debes practicar la sinceridad de esa manera pues podrán valorar mejor tu amistad y viceversa ¿verdad? entonces no te olvides de practicar el valor del mes amistad y sinceridad pues ya habíamos hablado de la semana de la educación vial pues nos dice es para tomar conciencia conciencia disculpe para tomar conciencia de cómo prevenir los accidentes de tránsito valoremos bastante nuestra vida chicos también está el día internacional de la paz que se celebra cada veintiuno de septiembre ¿cómo sería vivir en conflicto no vivir en paz pajares? ¿te imaginas un mundo donde no haya paz? ¿cómo sería? ¿me puedo repetir la pregunta? ¿te imaginas un mundo donde no haya paz? ¿cómo sería? lleno de conflictos y no habría orden y tranquilidad sería feo vivir así ¿verdad? sí ¿verdad? entonces muy importante pues mantener esa línea y pues vivir en paz ¿verdad? nos dice que en el año dos mil uno la asamblea general aprobó por unanimidad la resolución que estableció el veintiuno de septiembre como un día de cesación de fuego y de no violencia a nivel mundial es decir pues a pesar de que todavía vemos en algunos países que hay conflictos ¿verdad? nos estamos viendo pero de una otra manera se trata de buscar la paz y vivir en tranquilidad sin conflictos y el día de la primavera también la celebramos el mes de septiembre día de la primavera y el día de la juventud el día de ustedes chicos chicos jóvenes ¿cuándo estamos celebrando el día de la primavera Aukawaki? Aukawaki ¿cuándo se celebra el día de la primavera y de la juventud? vamos lo hemos mencionado al inicio ¿cuándo me dices? el veintiséis uy nos pasamos tres ¿cuándo se celebra? el veintitrés el veintitrés de septiembre estamos celebrando el día de la primavera y de la juventud pues nos dice que durante la primavera los días se alargan el sol sale muy poquito antes y se pone otro poquito después se habrán dado cuenta que por ahí algo está variando en estos apenas que se ha iniciado el mes de septiembre hay una cierta así ligerita variación en el clima bueno al menos por acá donde estoy yo por eso las noches se hacen más cortas cada día y pues la palabra primavera es sinónimo de vida juventud sol aire y color así mismo se identifica con el tiempo en que las cosas están en su mayor vigor hermosura y frescura esperemos pues que si ya haya un cambio de estación porque el frío se ha sentido muy fuerte ¿verdad chicos? bien ahora sí vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy soy mi Lidia y juntos llevamos el curso de geografía el tema que abordaremos hoy el cambio climático miren justo lo que acabamos de mencionar que esperemos que haya un cambio ¿verdad? cuando hay pues mucho se siente el frío ¿verdad? el frío en algunas fechas como la que hemos estado pasando ¿qué es lo que realmente pues se siente el aire frío o qué es lo que se siente más en ese cambio de clima Tacanga lo que yo siento en el frío es el aire que viene que es un aire frío eso pasa mayormente por la noche ya pero en lima ¿qué es lo que se siente más? o sea más a lo que llamamos el frío ¿no? aparte del airecito ¿qué es lo que se siente también? cuando amanece medio nublado ya pero no percibes por tus piececitos algo hay bastante humedad ¿verdad? aquí en lima pues en las épocas de invierno lo que se siente es bastante humedad si ustedes se habrán dado cuenta cuando pues en la época de invierno y cuando van pues al parque muy temprano algunos que salen a correr claro o vas a hacer un de repente a comprar el pan tempranito y pasas por ahí por un jardín ves que está cubierto como si lo hubiesen regado tiene un cierto rocío ¿verdad? eso es la humedad pues esa humedad es la que se siente más aquí en lima a diferencia también del vientecito helado ¿no? pero es a por a causa de la misma humedad en el ambiente o acá en lima a diferencia pues de en provincia ¿no? en la en la sierra pues se siente también el frío pero es un frío seco es mucho más no es tan dañino como el que tenemos acá en lima donde es pura humedad ¿de chicos? bien cuando hablamos pues de cambio climático pues nos dice que es un conjunto de grandes y rápidas perturbaciones provocadas en el clima es decir cambios ¿verdad? por el aumento de la temperatura del planeta se trata del problema ambiental más importante al que se enfrenta la humanidad estos cambios pues nos dice claro que son provocadas por el aumento de la temperatura del planeta como se habrán dado cuenta también día a día nuestra capa de ozono se está debilitando ¿verdad? entonces ¿qué es el cambio climático? pues según la convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático pues nos dice que es un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que altera la composición de la atmósfera es decir el ser humano pues tiene mucho que ver en qué suceda pues estos cambios climáticos dime en el en la estación de verano en la estación de verano Vargas en la estación de verano dime ¿cómo es esta estación últimamente? ¿cómo se ha sentido este cambio en la estación de verano? Vargas Vargas está ahí despierte Vargas nada ¿Albino? Sí ¿cómo es el el clima en el tiempo de verano? ¿cómo lo lo estamos sintiendo? Súper caluroso y demasiado calor Muy fuerte el calor es insoportable en las noches también no se puede dormir dime y esto a a causa de qué podría ser vamos vamos tendrá que ver el desgaste de la capa de ozono sí por los rayos violeta claro ¿no? los rayos ultravioleta ¿cierto? entonces pues este clima es caluroso entonces ¿tiene mucho que ver también el ser humano a que sucedan estos cambios climáticos? por la contaminación ambiental y todo lo que ensucia así es por la contaminación fábrica y todo así es por la contaminación ambiental muy bien Albino ¿cuáles son los ciclos naturales de la tierra? pues nos dice que la tierra tiene ciclos naturales que se cumplen cada cierto tiempo entre los que están los cambios climáticos por ejemplo nos dice que hace unos diez mil años atrás el clima de nuestro planeta era más frío ¿cierto? al cual nos dice que los glaciales ocupaban un gran porcentaje de la superficie terrestre es decir pues ustedes saben que en la Antártida pues hay enormes bloques de hielo ¿verdad? y con el tiempo pues ¿qué es lo que está sucediendo con estos bloques de hielo en la Antártida en la Antártida subiate? subiate están derritiendo se están derritiendo debido a que se están derritiendo que la contaminación y pues la ozono está más claro ¿no? a la vez como dijo lo mencionó su compañero Albino igual que la contaminación está haciendo que pues la capa de ozono se debilite y los rayos ultravioletas sean más fuertes que llegan acá a la tierra y miren que en la Antártida haciendo enormes bloques de hielo pues se están derritiendo ¿verdad? también nos dicen que con el de acá unos años ¿no? va a haber escasez de agua ¿cierto? si bien sabemos así se derritan pues todos los aires los los hielos los bloques grandes de hielo pues todo es agua salada ¿verdad? y nosotros no tomamos agua salada nosotros tomamos agua dulce lo que llamamos ¿verdad? pues nos dicen que de acá unos años el agua va a escasear y el Perú es uno de los países que tiene pues este que abunda este recurso que es el agua que hay que cuidarla pues chicos hay que tomar conciencia y hay que cuidar el agua al momento de lavarnos al momento de ducharnos no desperdiciar porque si de acá unos años pues este líquido elemento va a tener cierta escasez principales problemas ambientales en el Perú pues como lo acaban de mencionar nos dice la contaminación pues cuando a veces arrojan la muchas veces no a veces muchas veces arrojan pues las basuras los desperdicios al río ¿verdad? al río y las contaminan las fábricas también las fábricas cuando emiten pues estos gases tóxicos pues se contamina todo el ambiente ¿verdad? también la minería también es lo que llama minería informal y además así sea la no informal pues también es un medio contaminante y se está incrementando nos dice debido al alza de precios en la zona ya que ya que pues está en en el apogeo o el deslumbramiento por el oro ¿no? esto hace que se dé pues la pequeña minería también se calcula que a la fecha existen más de 100.000 mineros informales esto también pues causa contaminación ambiental ya que de una otra forma los los químicos que utilizan para la obtención ya del mismo mineral de oro pues y hacer el lavado cuando es de forma artesanal pues lo hacen los lavados en los ríos y pues estos químicos que usan para obtener pues el oro porque como ustedes sabrán miren aquí la imagen observen aquí esta imagen cuando se saca el mineral del oro pues no es porque no es así como lo conocemos que es así doradito que brilla y todo no 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 viene una proporción como si fuese una piedra llena de barro piedra entonces esto lleva un proceso en la cual ellos utilizan pues que estos elementos químicos y pues a la vez van contaminando pues los ríos entonces es una forma también de contaminación la otra forma de contaminar también nos dice que es por medio de las fábricas también el humo que emiten pues los carros automóviles también es una forma de contaminación la contaminación de los suelos cuando botamos pues residuos las fábricas mismas emiten también estos residuos que van directamente pues por los drenajes ¿no? y todo esto va a parar se desembocan ¿dónde? en el mar ¿verdad? la escasez de los recursos hídricos también el agua cada vez se está convirtiendo en un recurso escaso es lo que acabamos de manifestar ¿no? muchas veces nosotros mismos cometemos esa negligencia y estamos contaminando nuestro planeta ¿cuáles son las causas del cambio climático? pues nos dice la atmósfera terrestre está compuesta por diferentes gases que tienen como función mantener una temperatura apropiada para la vida es decir si no hubiese pues estas estos diferentes gases no hubiese vida acá en el planeta también es necesario que existe equilibrio en la emisión de gases de efecto invernadero para conservar su justa proporción pero a la vez también nos dice que la actividad humana está aumentando la producción de estos gases provocando el llamado calentamiento global ¿verdad? este calentamiento global es lo que está produciendo estos cambios climáticos como mencionó su compañero albino ¿verdad? el débil de la debilidad de la capa de ozono se imaginan de acá si es que con el pasar de los años se debilite más wow va a ser imposible quizás la vida humana en el planeta ¿cuáles son las causas? pues el ser humano es responsable de este cambio ¿por qué? porque contamina ¿verdad? también otra de las causas es la deforestación pues la industria maderera ustedes saben que la vegetación los árboles la selva en general es conocida como los pulmones del mundo ¿verdad? esta vegetación pues hace que se conserve se conserve o se limpie el oxígeno ¿verdad? una de las causas del cambio climático también es la deforestación también el crecimiento acelerado de la población se habrán dado cuenta que somos cada vez más y más habitantes ¿verdad? lo habíamos mencionado la deforestación uno de ellos la cual es la reducción progresiva de las masas forestales por causa de la tala indiscriminada es decir no hay un control ¿verdad? también está la quema de bosques para la recalificación de terrenos es decir van eliminando y pues se va creando más terrenos para poder ser habitados ¿cuáles son las consecuencias del cambio climático? pues nos dice que están afectando a procesos naturales de vital importancia es decir acidificación y contaminación del agua gracias a la concentración de dióxido de carbono en el aire todo ese humo que emiten las fábricas pues están contaminando nuestro ambiente también devastadores fenómenos meteorológicos como los huracanes los ciclones las lluvias pues todo esto son ocasionados por los cambios climáticos acabamos de mencionar dentro de las consecuencias pues no también nos dice que gracias a estos cambios climáticos también se producen muchas enfermedades hace poquito este cambio del invierno el infierno que nos provoca muchos se resfrían se enferman de los bronquios ¿por qué? porque este cambio friolento pues nos tiene llenos de humedad aquí en Lima ¿cuáles son las consecuencias? ya lo habíamos visto el calentamiento de la tierra nos dice ¿por qué? porque se da el gran aumento de la temperatura y se debilita la capa de ozono ¿verdad? también se da el rebrote de enfermedades tropicales como la malaria el aumento en el número de personas expuestas a enfermedades ¿bien? sé que has estado muy atento ahora te toca a ti coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde el clima mundial se verá alterado por el calentamiento global el clima mundial se verá alterado por el calentamiento global ¿verdadero o falso? Tacanga ¿verdadero o falso Tacanga? falso ¿segura? esto es verdadero es lo que acabamos de mencionar que nos dice el calentamiento global es lo que nos está produciendo estos cambios acelerados estos cambios climáticos ¿verdad? la atmósfera terrestre está compuesta por diferentes gases González González ¿verdadero o falso? ¿verdadero o falso? ¿verdadero o falso? ¿verdadero o falso? ¿verdad? pues nos dice que sirve estos diferentes gases lo que acabamos de mencionar hace poquito también hace que también se proteja ¿verdad? la tierra tiene ciclos naturales que se cumplen cada cierto tiempo Aukawaki ¿verdadero o falso? ¿verdadero o falso? muy bien ¿debe existir equilibrio en la emisión de gases de efecto invernadero Vargas? ¿Vargas? ¿qué pasó con Vargas? ¿se me durmió? ¿debe existir equilibrio en la emisión de gases de efecto invernadero Llanos ¿verdadero o falso? Llanos ¿verdadero? ¿verdadero? tiene que ser rápido chicos recuerden que el tiempo por el zoom es rapidísimo muy bien continuemos responde las siguientes preguntas ¿cómo era el clima hace 10.000 años Coelho? ¿cómo? repíteme ¿cómo era el clima tropical? ¿estás seguro? ¿estás seguro? yo te ayudo a ver ¿cuál es el gas causante del calentamiento global? Albino ¿cuál es el gas causante del calentamiento global? ¿el humo? ¿el humo? hay un gas un gas que lo hemos mencionado yo te ayudo a ver agua aquí muy bien ¿cuál es la función de la atmósfera? Albino ¿cuál es la función de la atmósfera? darnos oxígeno y vida ¿seguro? ¿la canga? mantener una temperatura apropiada para la vida muy bien chicos más atentos ¿qué provoca el efecto invernadero? pajares ¿qué provoca el efecto invernadero? vamos la deforestación a ver es provocado por los fertilizantes actividad química quema de combustible transportes etcétera bien chicos hemos desarrollado juntos la actividad el cual debe estar en tu cuaderno bien no te olvides de enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión no esperemos el último momento chicos un poquito más de responsabilidad manden en la fecha indicada bien muchas gracias por su atención chicos nos estamos viendo en la siguiente clase mientras tanto cuídense mucho y recuerden que la próxima clase no se pongan nerviosos todos participan todos tienen su nota bien nos estamos viendo en la siguiente clase cuídense mucho chicos gracias 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 Gracias.